Los flones, mujeres y ron De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Todo el mundo huella el reggaeton Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa, la rica boa La rica boa, la rica boa La demonia, tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Amanda, baila con la banda La rica boa, la rica boa, la rica boa con la mano a los lados como el labioncito, con los ojos chiquitínco y volando mqiblia ¡Gracias! ¡Gracias!